El día de hoy vamos a seguir jugando el Zelda, la vez pasada nos quedamos por aquí, nos quedamos por aquí Este, vamos a, tenemos que llegar hacia aquel lado Este, nos quedamos aquí en el templo del, del bosque, ya no pudimos terminar en esta ocasión porque la verdad está muy feo la tormenta, recuerdo En el pasado vencimos al macaco Este, y conseguimos lo que es el, boomerang del viento, entonces, ahorita podemos hacer esta especie de tormentas Y pues vamos a seguir, vamos a ver que encontramos Este, ah, y vete a la misma, ok Ok, dame, 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 dámelo Este, hacía rato que no, no estaba por acá, más que nada porque pues tuve algunos, eh, problemas Tanto emocionales como que también estuve, este, bastante ocupado Eh, conseguí básicamente un segundo trabajo, pásame las nalgas de un mono Eh, 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 no soy un mono, pero, bueno, está bien Eh, jeje, ¿qué anda ahí en si no? ¿Cómo estás? Jeje, jeje Oh, fuck Pues, oh, espera, va en orden Ok, por lo que entiendo, el orden tiene que ser uno Dos Tres Y cuatro Vientos Oli, ando cocinando para mi novio, pero tengo chance de beberte Andigoma, bebé preciosa, ¿cómo estás? Ok, vamos a verte en este cofre Tiene que haber algo interesante, según yo tiene que sellar la llave del jefe Llave grande, tienes acceso a la llave del jefe, al jefe Ok, pa, pero, ya se te extrañaba ¿Por qué suena así? Eh, ¿qué cosa? ¿Suena raro? O sea, el stream suena raro, déjame checar El juego A ver, déjame checar ¿Se escucha raro? No, de hecho, literalmente es la música del juego O sea, no es que esté raro, es que así Así se escucha el juego Espera Es extraño, la verdad O sea, sí, pero es que así es, o sea ¡Macacos! Este, ah Me gustaría ver Ok, todavía hay cosas que tengo que recorrer aquí Pero, ah, ahí está Ahí está, ahí está Entonces, sería irme por el camino de donde vengo Entrar por este y luego hacia acá Ok, va Me lleva la masacuata Sí, la verdad la música de este nivel está un poquito lujubre ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es real! ¡Espera que estoy yendo hacia el lado equivocado! Siento que no está tan intuitivo este templo como otros Ah, no, sí, es por acá Está bien, pero no superior a la de Wind Waker Wind Waker es otro juego que tengo que jugar en su momento ¿Cuál es la misión de hoy? La misión de hoy es acabarnos este templo Realmente no nos falta tanto Más que nada porque el juego normalmente no te da la llave del final Cuando todavía te falta bastante para acabarlo Entonces Pero me estaba complicando un poco el hecho de moverme a través del mapa ¡Vamos, monito! No tengo ganas a ese, pero todo su debido tiempo Ya que estoy comenzando a jugar un juego que llevo mucho tiempo que no voy a jugar Monster Hunter ¿Sabes? Nunca lo pude jugar como me hubiera encantado, la verdad Stop it Ah, joder No me gusta Como se desconfigura este desmadre O sea Creo que me conviene He podido jugar uno de PCP Que es el que estoy jugando actualmente Aunque eso si no se que también he sido Este juego de tu canal O sea, sigo jugando Inmortal, y Inmortal realmente no le ha ido Bien Ok, por acá Todavía no puedo pasar Toma Vamos a ver que hay de este lado Hola Ok, eso si Que luego hago Muerta la araña Se acabó la rabia Vamos a agarrar todo lo que pueda Bueno, agarramos todo Uh, es noche pudo Ok, bebé Será que A ver Usar la lámpara de celo Justamente eso iba a probar Oh, oh Ah Me voy Hoy mi tiempo se ha terminado No pude cruzar la meta Te dejo mi corazón Wey, que puto miedo con esas dañales de arriba Ok, si ya no faltaba ninguno Estoy demasiado acostumbrado al menú de De mayor a vara Este, ocarina Que es extraño Muere, mono Que diga Sálvalo Esperanza, hermano Aracto Fabricor No, no, no Ok Ok, pero si están bien Pinches creepys O sea Ok, muérete ya Ok Muérete ya No, no Ya muérete Ya muérete Ya muérete Ok Ok, sé que a este güey le tengo que lanzar una bomba Pero Ahí está Ok Estoy muy cerca ¡Ey! Cool Ok Ok, vámonos de nuevo para arriba Ya conseguimos todo lo que le quería Entonces Podemos seguir avanzando en esto Eh, te La cámara de este juego está un poquito XD, ¿no? Ok Ok Ok, entonces vámonos por acá ¡Vamos, monito! Güey, me encanta esta arma Güey De que es muy entretenida de usar ¡Au! 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 Yo también quiero, yo también quiero Yo también quiero O sea, eso quiere decir que me faltan dos Creo que en orden, para que pueda Checar el templo en su Complejidad completa, necesitamos Ayudar a todos los monos Bueno, y debemos al resto de ellos No es que me importe, vaca No soy una vaca Soy un humano Ok ¿Es por acá? Sí, sí, es por acá ¡Toma! Toma, toma Y finalmente toma ¡Vámonos para arriba! Me enteré que mis ídolos dominicanos Van a dejar de hacer videos Y a ver, no lo alcancé De terminar de leer Y justo rango con sin casa No sé cómo sentirme ¿Quiénes son tus ídolos dominicanos? Este Y pues, wey, qué mal pedo, wey Pero pues Creo que a fin y a cabo es algo que pasa O sea Eventualmente Eventualmente Creo que todos Llegan a su O sea Llegan al punto donde ya O es algo que te dedicas así En tu vida Yo igual estuve viéndolo El video de la casa de Rangu La verdad no he tenido tanto tiempo También por eso no he estado Tampoco tanto tiempo Por acá vivo Pero igual O sea Es como de que me siento Muy muy feliz O sea En el sentido de que Este Pues a fin y a cabo es Una persona que admiras O te gusta su contenido Este Obviamente al menos La gran mayoría de las personas Pues se van a buscar Alegrar por esa persona Porque pues Tú busca que esa persona Le esté yendo bien A la verga Ok Vámonos para acá Toma 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 Hoy soy El Destroyer No Pero acá hay una piedra enorme Eso quiere decir Que tengo que tener Un amigo bomba Por aquí Cerca Ya vi Oli ¿Qué es lo que pasa? Hay una piedra gigante Que está dejando A través del camino ¿Puedo romperla de alguna manera? Eso estaba intentando Pero no No me salió Al chile Inútil Oye Ok Dame Oh Oh Fuck ¿Y si lo hago De más cerca? Ok Tampoco dejarla abajo Sirve Entonces Tengo que lanzarla Oro 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 Au Me cambié la pantalla Sin querer Es que este link No tiene fuerza Chingada Ok Marca la bomba Y marca la roca Para que después Oh Hagamos primero Lo más fácil Oh What Ya Toma Hagámoslo más fácil Primero Fíjate que eso No se me había ocurrido A ver A ver Ey Llave pequeña Bien Ok Vámonos por acá Ok Vamos a intentar Lo que dijo Genchi Oh Ok Ok ¡Suscríbete! 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 De nalgas prietas. O nalgas a pri... Au. A la chingada. ¡Ey, es dorada! No todo lo que brille es oro, banda. No todo lo que brille es oro. Ok, pues ya liberamos un mono más. ¿Eso quiere decir que nos falta uno, no? O sea, peludas no porque yo me rasuro. Pero que yo sepa son blanquitas, blanquitas, blanquitas. O rositas. No sabría decirlo. No, no, no me las suelo ver tan seguido. Espera. No sé, no es una pregunta que suelo Hacer de manera normal, ¿sabes? O sea, así Como de que, oye amor, una pregunta Así filosófica Este, ¿cómo tengo Las nalgas? ¿Cómo me las ves? ¿Nalgosas o poco nalgosas? Este Vamos a hacer esto así Y nos Vamos Bien, 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 bien O sea, yo creo que por acá todavía no puedo pasar Preguntando cómo tiene la concha Shai Exacto, pero esas son preguntas importantes Es Devuélvete a donde estaba el cerrado Sí, sí, de hecho De hecho allá voy Porque tengo una llave pequeña No, 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 no Ok Quiero que se levante todo a la verga Dos menos ¡Toma! Por si acaso me llega a faltar algo Ok, ¿no? Pues Vámonos No, no, no No, no, no No, no, no Toma O sea, esta se está convirtiendo en mi arma favorita O sea, de que es muy práctica de usar Es muy divertido usar Tienes que hacerlas el kid is flow cuando aparezcan calzadas Pues se mueren de todos modos, ¿no? I'm back Bienvenida a regreso Andicoma Ah, pendejo Vamos por acá Subiendo la escalera Es el triunfo de que alguna vez verás Subiendo la escalera ¡Sí! Guapa Ok, muere Muere Ok, ahí escucho al último monito Así que vamos a salvar al primer y último monito El novio de nalgas Corsas, espero que todo esté bien Ok, ready to go Ok, let's go from here Vamos por acá Espera Espera, entonces Oh fuck Oh por Dios, mis ojos sangran ¿Por qué? Ok La verdad Les voy a confesar algo Tengo muchísimas ganas de jugar un Resident Evil O sea, de que De que llevo rato pensando varias veces Antes de nada más por ver el mensaje del 10-0 ¡Ah! Este, tengo muchas ganas de jugar un Resident Evil Este Específicamente ya sea el Village o el 2 Este Ahí está ¡Listo! El Resident Evil Malvado Sí, exacto O sea, realmente siento de que Por ejemplo Lo que es el Village El 8 Y lo que es el 2 Siento que sería muy cagado jugarlos en el canal Sería muy divertido Ahora ¿Hacia dónde? O sea, debería ir para arriba Sí Ok, vámonos para arriba Hasta que no me acaben los monstruos más importantes y más fuertes del juego No puedo decir que me acabe el Monster Hunter Pues es que no hay historia, ¿no? Ya que esa es la cosa Nunca se acaba el juego ¡Oh! ¡Cuerda de monos! ¡Cuerda de monos! ¡Cuerda de monos! ¡Rápido! ¡Suisidio asistido! ¡Suisidio asistido! ¡Suisidio asistido! Es la orca más grande del mundo ¿Me recuerda de toda la historia? ¡Monos de mier... Así hacemos el 69 invertido ¡Mira cómo es el mamón de atrás! ¡Mira cómo es el mamón de atrás! ¡Mira cómo es el mamón de atrás! ¡¿Qué?! Se pasaron de verga ¡Se pasaron de verga! Sí Ok, pero ya Ah, mira, ok, no me regresaron Ahí está Llave grande Wow, qué épico, ¿no? ¿Ya es la batalla contra el jefe o todavía no? Porque creo que todavía faltaban dos habitaciones más No, sí, apesta batalla contra el jefe Tenías que agarrar el hada que hay atrás Ok, ok, creo que todavía tengo tiempo Oh, tal vez no What the fuck So, ahí hay Parasite Tipa, va Parasito Ah, hija de puta Una No, me muero Come Es un mini jefe, ¿no? Ahorita vuelve a salir, pero con tres cabezas, ¿no? What the fuck Espera, ¿eso es Salazar? Wey, siento que estoy enfrentando a Salazar en Resident Evil Oh El Nalgasmiadas Siento que estoy enfrentando a Salazar en Resident Evil Digo, siento que estoy enfrentando a Salazar Au Apunta a la cabeza principal ¿Lo tengo que ir bajando en las otras cabezas? Ok, por cualquier cosa Ok, va Va, 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 va Si es un mini jefe Empieza a hablar Parcel Ay, hijo de puta Es el jefe del templo No es ningún mini jefe ¿Qué? Espera, ¿no el jefe de este templo era una araña? Quiero que me ataque Atácame Ow 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 No le dio O sea, si le dio O sea, si le dio Pero le dio a la otra cabeza Ahí va Esa ayuda es que le da a las bombas Toma Espera, ¿ya? Salazar, esta no es tu familia Regresa Resident Evil Regresa Resident Evil Ey, una foto Me fuiste, papá Este Es el comienzo, tranquilo Los jefes serán más difíciles a partir de ahora ¿Qué? Oh Bien hecho Eso Es lo que estaba buscando Cuando se fusiona con una sombra Es lo que se conoce como Poder oscura Poder negro Recuerda lo que dijo ese espíritu ¿Cómo puedes vencer al rey de los negros? Podría ser tan fácil Es mi cumpleaños Solamente es todo lo que es Entonces Cuando fusionan las tres sombras Yo creo que los otros espíritus de luz También descansan Si quieres saber cómo fusionan las sombras Bueno Tal vez te lo digas Si encuentras otras dos Creo que ahora es lo mejor Para encontrarlas Así que no perdamos más tiempo Vamos a buscar las otras dos ¿Va? Ey Consigue el Consigue el corazón Y después sígame por este portal Al mundo de los negros Ok Ey Una pieza de corazón Espera ¿Quién será afuera? ¿Todo está hecho aquí? Pues no puedo regresar Así que sí Vamos ¡A la verga! ¡Aaah! ¿Quieres guardar? Sí ¡Huy el ac! ¡Huy el ac! ¡Huy el ac! ¡Dios el ac! Heroico Axel No pienses quien es ahora salvado por los espíritus de la tercera A ver, tenemos un momento Vamos a bajarle un poco a esto Deja estos bosques y ve hacia el este Cuando encontrarás la tierra protegida por el espíritu de Hildim Nosaurio Ahí encontrarás aquellos a los que buscas Pero recuerda que esas tierras se encuentran en la oscuridad Son un reino oscuro cubierto de nubes de chaniza Chitix para ser ese lugar Atrás de la cortina de la oscuridad Se encontrarás a la bestia del atardecer Héroe elegido por los dioses Deja este bosque y ve hacia el este Hacia la tierra del día Nosaurio ¿Qué pedo güey? ¿Eso es mejor? Entonces buscar va a ser mucho más fácil Pero por supuesto si ya te la deseas de ayudar a los demás de los seres de la luz ¿No? Bueno, no te preocupes Cuando te vuelves una vez otra vez Yo te cuidaré de ti Debes encontrar la tierra cubierta de oscuridad Una vez lo hagas yo te ayudaré Nos vemos Pues ¿Cuánto llevamos banda? 47 minutos Yo creo que lo vamos a dejar por acá Epona Epona Con la eponazón Ah, pinche epona culera Es Te juro que voy a quedar menos tiempo Sigue igual, ¿no? Ok, pues Vamos a regresar a su velocidad normal Porque solo era esa parte Ok Es para entonces para el otro lado Ok, si es Escucha al sabio Ok Si es para el otro lado Vamos para el otro lado Vamos a regresar a todos un poquito más A Kakariko ¿Quién es Kakariko y por qué? Es No, sí, Kakariko Village, ¿no? Hola ¿Qué onda Midna? ¿Cómo estás? No, 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 no Son Sombras fusionadas Kagariko Vamos a encontrarlos nosotros Apórate Vamos a ir al este A la provincia del Dinosaurio Ok, pues Vamos al Dinosaurio Entonces vayamos por acá ¡Eh! ¡Un negro! Este ¿Qué onda Maíz Morales? ¿Qué onda Chico? ¡Eh, Chico! ¿Cómo va tu nivel de lanta? Pero me interrumpa Se la puedo llenar Sí, ya la va Eso está bien, Chico Déjame llenarte la lámpara ¡Eh! Let's go Ok Wait Si allá hay una piedra Eso quiere decir Que tiene que haber cerca A una de esas madres Que explotan, ¿no? O no necesariamente Allá mismo Ok ¿Pero hacia dónde está la roca O hacia el otro lado? ¿O hacia el otro lado? Verga con el Ack Verga con el Ack Verga con el Ack Estás ante la poderosa Yanura Yirule La laggeada Yanura Yirule ¡Ey! ¡Yanura Yirule! Por fin llegamos a campo abierto ¡Perfecto! ¡Ahora sí puedo traer a Pona! Bueno, perdón Ya puedo tener a la zorra A la derecha Siempre a la derecha Yo iré O sí Me equivoqué de botón Ah, si es cierto Por esta secuestrada Secuestraron a la zorra Pues Vámonos Por acá ¡Hey! ¡A la verga! ¡No voy a estar lejos! Hay una pared negra Através de nosotros que está habilitando el camino ¡Queremos derechos! ¡Queremos derechos! ¡Qué ron! ¡Perdón! Ah Pensé que iba a llevar algunas cartas Pero parece completamente imposible Y sí, sé lo que piensas Mis papás serán primos Es... Un descontrolado Yo soy el... Yo soy el cartero honorable También conocido como... El cartero Ahora que me he presentado Por favor, toma esta carta Y léela por ti mismo Para leer la carta Presiona Start Y abre los... Espacios de coleccionables ¿Qué es Start? Tu bolsillo Oh, ok Entonces selecciona carta Puedes hacer eso Y leer cartas, cartas Como has recibido Hazlo como te apetezca Bueno, mi trabajo ha sido concluido Ahora, ¡Seguís trabajando! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué buen hombre! Ok, carta Tengo una carta para ti Va a llegarte muy rápidamente Por favor, recibe la Ah, ¿es todo, no? Ok Ahí veo un camino, así que Ahí veis que si venía otro, una cosa importante es que aprendes de cáncer con espadas, es muy serio para las pelas finales Au Ok, ya agarraré el siguiente, ya habrá más Las practicaré hace un momento, las practicaré hace un momento ¿Sabes que son los chuchus? Tengo uno Da un puto miedo Sí Es la más cercana de la que yo pensaba ¡Mi pulmón! ¿Lo recuerdas, verdad? ¿Te acuerdas que es esto? ¿Quieres acá? ¿Tal vez se transforme esto en el lobo otra vez? Al menos por un sueño Al menos eso es lo que te tomé salvar la luz de Dean ¿Veremos si haría entrar? Por su pollo ¿Quieres que te voy a entrar al autochecer? ¿Quieres que te voy a entrar al autochecer? ¡Ah, la verga! ¡Ah! Me encuentro uno, les diré qué tal con ellos O sea, según yo tengo uno en mi inventario Yo me paso a retirar Sí, de hecho ya vamos a acabar ¡Ey! ¡Otra vez soy furro! ¡Hey, buen chico! Ahora necesito que escuches lo que te voy a hacer ahora Mira Qué bonito, ¿no? Las nubes perras de la oscuridad son muy bonitas este día Me siento mucho mejor aquí Te ves mejor de esta manera que tu vieja Roma Así que vamos ¡Vamos, perrito! ¡Vamos! Y así transformado en furro Voy a acabar el stream de hoy ¡Banda! Los quiero un chingo Nos vemos mañana Probablemente mañana estemos leyendo lo que es Drama Rompa El cómic de Isla de Drama O podemos va a estar jugando Metal Hellsinger Ahí veremos Así que chicos Los quiero un chingo Nos vemos mañana ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias.